Pisa sobre vidrios rotos La histeria es habitual Ojos rojos de una foto El circo es siempre igual Rápido, muy lento Paso sobre excusas que vos buscas Prejuicios que hasta ayer no más No te dejaron disfrutar No te quiero ser tan vio Pero muero sin tu atención No te vayas, no te quedes Llámame y salas como soy Hoy puedo pero no Yo tengo un plan mejor Salir con mis amigos Hoy vuelta sin vos Hoy quiero pero dos Llamaste a las dos Estás en otra onda y te digo que no Hoy puedo pero no Yo tengo un plan mejor Salir con mis amigos Hoy vuelta sin vos Hoy quiero pero dos Llamaste a las dos No tiene onda y digo que no No tiene onda y digo que no Vemos y después te llamo La histeria es habitual La histeria es habitual Saque al celular borrado El circo es siempre igual No te quiero ser tan vio Pero muero sin tu atención No te vayas, no te quedes Llámame y salas como soy Te llamo en el día de la noche Que te llamo y tu!' B Hoy puedo pero no Hoy puedo pero no Llamaste a las dos, no tiene onda y digo que no No te quiero, cerca mío, pero muero sin tu atención No te vayas, no te quedes, llámame y sabrás cómo soy Hoy puedo pero no, yo tengo un plan mejor, salir con mis amigos, hoy vuelta sin vos Hoy quiero pero vos, llamaste a las dos, estás en otra onda y te digo que no Hoy puedo pero no, yo tengo un plan mejor, salir con mis amigos, hoy vuelta sin vos Hoy quiero pero vos, llamaste a las dos, no tiene onda y digo que no Hoy quiero pero vos, llamaste a las dos, no tiene onda y te digo que no